Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión de mi vez Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Y ella está ahí Es una fiesta El bodegó Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Arde la ciudad Y llora en tu mirada Y llora en tu mirada gris Y la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Es una fiesta Hoy no te deja dormir Mi visión de mires Ella está ahí El bodegó